Bueno, entonces aquí vamos a hacer un nuevo ensayo, una trampa con un tubito de 6 pulgadas de PVC. Entonces vamos a proceder a instalarla. Yo ya tengo las partes cortadas, entonces por eso vamos a empezar a ver cómo es que la vamos a ir armando. Entonces, primero que todo, aquí en esta parte colocamos el batiente, ¿sí? Que ahí ya lo ensambleé. Ahora vamos a proceder a armar esta tapa. ¿Qué está a hacer la tapa? Lleva un tubo para que el eje lo atraviese y quede girando. Bueno, entonces ella va con este eje que va ensamblado, va con este eje que va ensamblado así para que haga este funcionamiento. Bueno, entonces esto se instala de la siguiente manera. Mira, se pasa para allá, primero que todo y luego procedemos a meterle el eje. Empezamos a pasarlo y ya aquí en esta parte lo casamos. Ahí, ahí nos queda el funcionamiento del siguiente. Va así. Pero, pausen. Bueno, entonces, cuando la arnemos, la forma como va a caer, el sistema de caída es este. En la parte de acá lleva un orificio y ahí se coloca la piola, la piola que va jalando por dentro. Y hace que quede así. Ya ella va a venir acá, para acá. Y ahí vamos a proceder a armar para que ella, al caer, haga esto. Bueno, entonces ahora la volteamos. Vamos a armar el caer. Como les dije, ya tengo hecho todo el sistema. Esto lleva un eje acá. Esta parte. Que al colocarlo, el pesa más en este lado de acá. Entonces se va a mantener siempre cayendo hacia acá. Y este va a ser de donde voy a colocar la piola, para que cuando el animal pise en esta parte, la suelte. Entonces voy a proceder a armarlo. Bueno. Entonces, como vemos, ahí ya está listo, armado. El animal, el animal que viene, que viene a mirar en esta parte de acá, va a pisar acá. Y a lo que pisa, aquí va a ir la piola. Esta. Que es la que va a tener. Va a ir acá. Ahorita le voy a hacer, pues, el respectivo cogedero. Para asegurarlo. Y a lo que lo pise, pues, simplemente caerá en la parte de allá. Esto va a llevar esta malla al frente. Y así va a quedar. Y así es como iría a quedar. Y ya, vamos a proceder a terminarlo y a ensayarla. Listo. Bueno, entonces aquí vemos como ya se le colocó la tapa adelante, que debe ser una reja visible para que el animal vente por allá y venga a revisar acá. Ahí vemos como está listo el caedero. A lo que el animal pise adentro, se vuela la aldaba y cae la tapa atrás. Si miramos al fondo, se ve la puerta abierta. Al fondo se ve la puerta abierta. Entonces, para una prueba vamos a hacer un ensayo. Vamos a meter este gatito que pesa muy poquito para ensayar a ver si funciona. Si quiere, si quiere, yo lo meto allá y usted un poco por este lado a cuando él cae. Pero acá el animal dentro. Y vemos como cae, inmediatamente se activa y ya queda el metido allá adentro. Bueno, entonces, como ya la ensayamos con el gatito, ahora vamos a ensayarla brevemente. Entonces, esto va aquí al jalar. Acá lo casamos en el caedero. De manera que él quede agarrando. Como vemos, ahí. Ahí queda listo, casado. La puerta abierta al final. Entonces, yo quiero mostrarles cómo él se activa a lo que uno le toque la parte de atrás. ¿Qué sería donde pisaría el animal? Bueno, este de estos mediadores está más bien cortico. Me toca buscar algo larguito. Listo. Ya. Bueno, entonces aquí miramos. Vamos a pisar en la parte donde el animal normalmente pisaría. En la parte de atrás. A ver qué pasa. El hombre coge el boquillo bien. A ver qué pasa. A lo que le tocamos atrás, inmediatamente la tapa atrás cae. Y ya el animal queda encerrado en jaulaguay. Bueno.